Ando buscando a la muerte para pegarle tres gritos Ando buscando a la muerte para pegarle tres gritos A ver si con buena suerte me amó el rey de los malditos Dicen que por esas calles la muerte se ha aparecido Ojalá que no les falle a ver si me hago su amigo Me dicen el gallo pleno porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino y yo soy su consentido Pobrecita de la muerte, ay que lástima le tengo Su cuadraña me divierte, cuando ella va yo ya vengo No se creen de tabucones, solo mis sellos son ciertos Ya me voy para el panteón, a platitar con los muertos Me dicen el gallo pleno porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino y yo soy su consentido De炭ino y mi padrino Por favor ad Oscar Gracias.